La conocí al bailar Bajo de aquel fallar La conocí al bailar Bajo de aquel fallar Sus ojos me miraron Y defendados de su mirar Sus ojos me miraron Y defendados de su mirar La guitarra dejé Para poder bailar Sus manos revolver En el palo erito Sin descansar Sus manos revolver En el palo erito Sin descansar Si hay allá Mi angajea Pásenme en un traguito Que se entone Despacito Para ver si me quieren En mi vida Dame un besito Para la segunda En la cabanita viajera ¡Yéjoo! 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 La vieja se la llevó Es lo mejor que estaba Llegó La vieja se la llevó Lo que pasó después No te puedo explicar Solo quedó el recuerdo bailando cueca por un mirar Solo quedó el recuerdo bailando cueca por un mirar Si, ay, 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 mi anda queda Pásenme en un traguito, que se endorbe despacito Para ver si me quiere en mi vida, dame un beso y con